Ok, es la chisa pervo, que giri extra kajal me pregalece e metese, momental no analaziamen mande eco studio, studio Fico Leonardo, extra que giri kajal e metese, em samosa lupa peru, a isto e posra peru, e ficoce, sona zamen deste ano fu studio, a isto e posra peru, e mirece, em samosa lupa peru, a isto e posra peru, e mirece, a isto e posra peru, e mirece, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Akale Gineza! Este mi cotideteja Ya vina ma co te levoinia E penina nash tisova E zi tu te camela O pus do na kya Na shti ni sa rave te so Ja vaki du kya na te shi Parfumir om ni ake Isti cam ni ake Ja vaki du kya na shi na Parfumir om ni ake Ta isto te cam ni ake Beshe la mi komi me rom ni aya la fi herila O te chan ka mi rom ni suyo to yata ni mi chuni Kamu ke umu mangi me chave Kajo pe se kacho choro ne De tos voli ka mi rom ni gunjaro ne kacho ve Samo emiresi ometi pro Tu jenimi Ami jenimo Tu jenimi Ami jenimo Tu jenimo Tis hegen De kreto man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!